En este video, estudiaremos cómo referirnos a los diferentes miembros de la familia en idioma inglés. En primer lugar, familia en inglés se expresa como family, family, family. Teniendo en cuenta que la letra I suena como una E, family, family. De esta manera, cuando queramos hacer referencia a la familia, diremos the family, la familia, the family. Ahora veamos cada uno de los integrantes que componen una familia en idioma inglés. Para referirnos al padre de la familia, le diremos father, father, father. Y para señalar a la madre, diremos mother, mother, mother. Y cuando queramos referirnos tanto a la madre como al padre, en inglés se le dirá parents, parents. Palabra que para ser correctamente pronunciada, deberá tenerse en cuenta que la primera A suenará como una E. Parents, parents. Ahora, para referirnos a los hijos de alguien, o a los hijos propios, usaremos la palabra children, children, children. Pero si queremos ser más específicos y referirnos a un hijo o una hija, a estos en inglés se les dice Son, si es un hijo, son. Palabra donde la letra O al pronunciarse sonará como una A. Son, hijo, son. Y cuando se trate de una hija, diremos Daughter, da-da-r, da-da-r. Ahora, antes de continuar, es importante conocer que la pronunciación de la palabra son es muy similar a como en inglés se pronuncia la palabra sol. Son, hijo, y son, sol, se escriben de manera diferente. Sin embargo, su pronunciación es idéntica. Por lo cual, para no confundir la una con la otra, es importante tener en cuenta el contexto en que se usa. Continuando ahora con el estudio de los integrantes de una familia, para referirnos a los abuelos, en inglés se les conoce como grand-parents, grand-parents, grand-parents. Ahora, si lo que queremos es señalar al abuelo de la familia, diremos grandfather, grand-father. Que significa abuelo, grand-father. Y para el caso de la abuela, a ella se le nombrará como grand-mother, 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 abuela. Como podemos observar, la manera para pronunciar y escribir en inglés las palabras abuelo y abuela son parecidas a la manera como decimos padre y madre en idioma inglés. Con la diferencia de que a estas palabras, al comienzo se les agrega la palabra grand. Ahora, ¿cómo diríamos en inglés la palabra nietos? Diríamos grandchildren, grandchildren. Y cuando queramos referirnos a un nieto o a una nieta, diríamos grandson, nieto, grandson y granddaughter, nieta, granddaughter. Como podemos observar, si a la palabra children, que significa en inglés hijos, le agregamos al comienzo la expresión grand, formaremos la palabra grandchildren, que significará nietos. Grand-children. Y lo mismo se da para las palabras son, hijo, y daughter, hija, las cuales, si le agregamos al comienzo la expresión grand, formarán la palabra grandson, es decir, nieto, y granddaughter, es decir, nieta. Veamos ahora algunos ejemplos donde es común el uso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Podemos hacer preguntas como ¿How many children do you have? Que en español significa ¿Cuántos hijos tienes? ¿How many children do you have? Asimismo, también podemos hacer afirmaciones como I love my grandchildren Es decir, amo a mis nietos I love my grandchildren Y asimismo, también podemos hacer aclaraciones como She is my mother Ella es mi madre She is my mother No obstante lo he estudiado hasta ahora Donde hemos visto los integrantes más importantes en una familia Existen otras expresiones en inglés que es importante que conozcamos Veámoslos ¿Cómo diríamos hermano o hermana en idioma inglés? Diríamos brother Cuando queramos referirnos a un hermano Brother Brother Y utilizaríamos la expresión sister Cuando queramos referirnos a una hermana Sister Sister Pero también tenemos entre los integrantes de una familia Al primo o a la prima A quienes en idioma inglés se les llamará Con la expresión Cousin Cousin Palabra de la cual debe tenerse en cuenta Que su escritura Es diferente a su pronunciación Como vemos en pantalla Cousin Es la forma como debemos pronunciarlo Cousin Cousin Primo o prima Cousin Aprendidas estas palabras podemos utilizarlas en frases como Por ejemplo Happy birthday cousin Que significa Feliz cumpleaños primo Happy birthday cousin Happy birthday cousin Y así mismo Otro ejemplo puede ser My sister is an artist Que traduce Mi hermana es artista My sister is an artist My sister is an artist O también podemos hacer afirmaciones como la siguiente I don't have brothers or sisters Lo cual traduce No tengo hermanos o hermanas I don't have brothers or sisters I don't have brothers or sisters Para finalizar esta lección Aprendamos como decir la palabra tío y la palabra tía en idioma inglés Cuando escuchemos la palabra uncle Uncle Ello querrá decir tío Teniendo en cuenta para su correcta pronunciación Que la letra u del comienzo sonará como una a Uncle Uncle Y cuando se quiera expresar la palabra tía en inglés Esta sonará como Ant 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 Teniendo en cuenta para su pronunciación Que la letra u será letra muda Ant Ant Habiendo aprendido la pronunciación y escritura de estas dos palabras Podemos construir frases como My uncle is the best Traducción Mi abuelo es el mejor My uncle is the best My uncle is the best Y como ejemplo de frase donde utilicemos la palabra tía sería My aunt is very sick Traducción Mi tía está muy enferma My aunt is very sick My aunt is very sick Abuelos Y Si Su Mmm En Dim